¿Dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Porque sales de mi vista De atrás te he buscado juntos todos los días Me faltarás, me faltarás, ¿cómo me tratarás? ¿Qué sabes tú de mi planta? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? ¿Qué sabes tú de mi planta? ¿Qué crees que yo te voy a hacer? Muy bien, continuamos con un rato más de 6, 7, 8. Ahora vamos a ver algunas imágenes del regreso de la Presidenta Cristina. La vemos. El retorno de la Presidenta. Quiero agradecerle a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se preocuparon por mi salud, que rezaron por mi salud, que hicieron cadenas de rezos, que pasaban, que hicieron el aguante esos cientos y cientos de jóvenes. Yo notaba una suerte de, noté en estos 20 y pico de días, una reiteración de lo que yo llamo, me acordaba de mi queridísima amiga Marilena Walsh, que se fue, esa canción que decía el reino del revés, ¿se acuerdan? Y bueno, hay un reino del revés, que es global y que es local también, o sea, tampoco es cuestión de autoflagelarnos nosotros, porque las cosas que uno ve y escucha. Estaba, por ejemplo, mirando hoy el allanamiento a esta consultora internacional, Fitch Allanamiento, por parte de la Policía Tributaria Italiana. ¿Dónde está Moreno? Un príncipe usted al lado de los italianos. Príncipe. Y además, no le pueden echar la culpa a Berlusconi, porque Berlusconi no está, lo que hicieron el allanamiento fueron los prolijitos del Fondo Monetario, todo el gobierno técnico italiano. Bueno, se despacharon, nada más ni nada menos, la FIP. ¿Te imaginas de llegar ahí entrando a las consultoras? No, no quedaría feito. Pero también, en ese mundo del revés, escuché que nos trataban de colonialistas a nosotros, los argentinos. La verdad que, no, la verdad que uno tiene siempre la tentación de contestar y de eso, pero yo creo que hay que evitarlo, porque cuando se dicen esas cosas es porque realmente no se tienen razones ni argumentos. Algunas aclaraciones, algunas aclaraciones porque quieren convertirnos en chicos malos a nosotros o en chicos violentos, que realmente no lo somos, no formamos parte de ninguna fuerza invasora de ningún país. Nuestras fuerzas armadas solamente participan en misiones de paz. Esto es una decisión política de la sociedad argentina y de los gobiernos democráticos desde el año 1983 a la fecha. Finalmente, referirme, bueno, a cómo fue tratado mi enfermedad. La verdad que cuando, con esto quiero terminar, si me saco un poquito del pelo así para que vean, porque estoy segura que sí. Y pensé en venir con un bañuelo porque vieron que no está muy estético, pero dije, si me pongo un bañuelo, mañana Clarín dice, esta no se operó. Dije, no, 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 no. Ustedes saben que la estética me puede, pero bueno, dije, la política antes que la estética, querida. Así que nada, nada, nada. Hubo, hubo alguno, hubo alguno que me sugirió, alguno que me sugirió, ¿por qué no llevas la tiroides y la pones ahí? Yo digo yo, no, no, me parece tu macho, eso ya sería desagradable, se va a impresionar la gente, ¿cómo voy a hacer eso? Pero tendrías que hacerlo. No, no, no lo voy a hacer, pero realmente cuando el resultado, afortunadamente para mí, yo sé que para muchos, tal vez alguno se desilusionó, este, no, es cierto, es cierto, es cierto. Y entró el doctor Sacco, seguido por el doctor Bonomo con unas caras, y yo digo, ¿qué pasó? Me dice, no, 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 tranquilícese, me dice que es muy beneficioso. Bueno, y me dio el resultado. Unos días me dijo, siéntese, yo me senté al lado de unas fotos que había, que me habían regalado en la clínica muy lindas, que eran fotos, una mía con Néstor, esas fotos típicas mías de él, donde nos estamos mirando, muy linda, no sé dónde la sacaron, lindo eso, lindo el portarretrato, y otra con mis hijos, y estaba sentada al lado cuando el médico me dijo que, bueno, que no habían encontrado células cancerígenas en los nódulos, que me habían encontrado un tercer nódulo que no había aparecido, inclusive en la tomografía, ni tampoco en la otra, y ese fue el único momento que me puse a llorar. En ningún otro momento creo que me puse a llorar, y me abracé un poco a la foto de Néstor, bueno, y la verdad que fue un momento de mucha emoción. Y después cuando uno vio todo el batifondo que se armó, a partir de eso faltó que opinara la Organización Mundial de la Salud, nada más, porque opinaron todos. La verdad que ahí creo que algunos quedaron muy desnudados, o sea, muy a la vista, muy expuestos. Pero la verdad que fue, bueno, fue una cosa muy fuerte, como todas las cosas que me han tocado vivir. Y yo creo que es un poco la fuerza también, la fuerza de la gente, la fuerza del amor. Yo creo que siempre el amor es mucho, mucho más fuerte que el odio. Mucho, mucho, mucho. Y yo... Y yo no tengo... Y yo no tengo más que palabras de agradecimiento a Dios, al pueblo y a todos ustedes que siempre nos han acompañado tanto. Muchas gracias a todos, en serio. Muchas gracias. A ver, Gadano, ¿qué te...? Es raro, ¿no? Es una presidenta... Tenemos presidenta. O sea, la sensación es esa, ¿no? Es alguien que... A mí me alivia. Me alivia verla, escucharla. Me parece que está ejerciendo el poder. En un país complicado. Y estos 20 días que no estuvo fueron muy complicados, ¿no? O sea, más allá de que Vudú debe haber estado muy bien como vicepresidente, pero... Pero era necesario que volviera, ¿no? Y hoy se sintió eso en el discurso. A mí me... Lo sentí, pero claramente, ¿no? Así que bienvenida. Bienvenida al poder. Como Gran Bretaña, nosotros con Guillermo Moreno tenemos nuestro príncipe William. Tenemos el nuestro. No, pero digo, a ver, retomando, creo que algo que también giraba en la mesa, para desarrollarlo más largo alguna vez, pero digamos, hay como una especie de doble registro, ¿no? En la oratoria de Cristina, que yo creo que aún los que más la odian reconocerán que es una gran oradora, ¿no? Pero es como un registro donde se mezcla una cierta racionalidad, a veces vinculada más a lo masculino, siempre se presenta la racionalidad como lo masculino, esta cosa más estadista que tiene ella, y que a su vez se mezcla todo el tiempo con aspectos privados, emotivos, sentimental, más de lo que, estereotipadamente hablando, correspondería a una mujer, digamos. Y se juega todo ese tiempo, toda esa racionalidad de lo público, con esa emotividad de lo privado. Amato. Me parece que hubo mucho mensaje en la vuelta de Cristina, de algo que creo que la caracteriza, digamos, que a veces sin decir dice mucho, además de lo que dice, ¿no? Esta cosa de volver en un acto de gestión, ¿no? Porque se dieron, hubo ahí teleconferencias, nuevas antenas para la TDA, hubo gestión, volvió con la gestión. Y fue desde el 28 de diciembre, que fue la última aparición pública, cuando anunció que tenía cáncer, a hoy es como un paréntesis, ¿no? Y bueno, listo, estoy acá, sigamos. Y más allá de sus palabras sobre la enfermedad, y las críticas a las interpretaciones que hubo sobre su enfermedad, me parece que lo que deja claro, ¿no? Lo que deja el mensaje, bueno, volví, acá estoy, seguimos, gestión, 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 que me parece lo que trata de transmitir cada vez que habla de esos actos, ¿no? En la Casa Rosada. Lo que también me parece que queda, que la verdad es que es loco marcarlo, no habría que marcarlo porque tendría que ser natural, pero como estuvo Cobos, dejó de ser natural, hoy es antinatural y hay que marcarlo. Y es que hubo un vicepresidente que mientras ya no estuvo, hizo las cosas como había que hacer, de acuerdo con el gobierno del cual es parte, digo, que yo diga esto, debería ser así. Pero todavía estuvimos muchos años con un vicepresidente que estaba en contra. Digo, esto los medios hegemónicos no lo señalaron, lo hicieron como que fue natural, la verdad que es la primera vez en cuatro años que el gobierno puede tener un vicepresidente. Hoy que citaba, si me voy al corte, la nota que es muy interesante de leer, la columna de Kobadloff. Kobadloff estaba muy contento con Cobos, lo he escrito en algunas otras notas de hoy, estaba espantado por la democracia que tenemos. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con Más 6, 7, 8. Habla con la luna, el pescador, habla con la playa, el pescador, no tiene fortuna, solo su atarraya. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Esa cumbia regue llama al alegre pescador, la compuse una mañana, una mañana.